Se ha iniciado un proceso de modernización integral del Ministerio del Interior priorizando la atención oportuna al ciudadano, la articulación con otras entidades del Estado, la meritocracia y la erradicación de todo indicio de corrupción. Este proceso de modernización incluye también el cambio de denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública. Es indispensable aprovechar las ventajas que nos ofrece la tecnología para vigilar y proteger nuestra Amazonía de los diversos actos ilícitos que se vienen incrementando en la zona. Por ello, hago entrega un segundo proyecto de ley que declara de interés nacional la creación, implementación y desarrollo del Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional, SIVAN, y del Sistema de Protección Amazónico Nacional, SIPAN. El tercer proyecto de ley que crea el fondo rotatorio para darle sostenibilidad al financiamiento y funcionamiento de las boticas populares, Farmaminsa. Con su aprobación podremos tener estas farmacias populares en todo el país al servicio de más peruanos, de más peruanas. Proyecto de ley que crea el Ministerio de Infraestructura. Esta medida busca unificar en una sola entidad la realización de estudios y la ejecución de infraestructura que realice el Gobierno Nacional. Presidencia de la República del Perú. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Paz. ¡Gracias!